¡Suscríbete al canal! Y tendrán que ir a la perrea A la perrea no, nadie perrea A la perrera Me habéis comentado que si vamos a salas Pues tendremos aquí la perrera En principio A ver si la veo Perrera, aquí está Tamaño mínimo tal, encerrado, rodeado Por paredes y puertas Y caseta de perro Es decir, que si yo lo pongo aquí va a funcionar O necesito encerrarlo Ahora lo veremos A ver que me dice Claro, habrá que cerrarlo Habrá que cerrarlo Entonces no lo puedo hacer aquí Lo tendré que hacer aquí Pero pueden estar en el exterior Rodeado por paredes Y puertas, pero eso no dice Porque si vamos por ejemplo a una celda ¿Qué te va a decir una celda? Encerrado Te dice encerrado, rodeado por paredes Y puertas, esto que veis que se pone todo negro A ver si me pongo así Viendo toda la cárcel Y me pongo encima de celda como estábamos ¿Veis que salen como más brillantes las celdas? Pues eso Que te las marque eso va muy bien Porque ves el taller Ding ding Ahí está el patio Ding ding Ahí está el almacén Ding ding Los almacenes, las oficinas Ding ding, ¿sabes? Bueno, ya basta de ding ding Entonces En la celda dice encerrado En la perrera dice Encerrado Esto es que estoy llorando Pues vamos a tener que hacer un pequeño edificio aquí Lo siento mucho Me ha gustado mucho esto Y... Pero no es posible Así que vamos a hacer unos cimientos Para ello vamos a venir aquí a hormigón Y vamos a hacerlo aquí el ladico, ¿no? Sí Yo creo que sí Vamos a, por cierto Desmontar Desmontar Y ya vamos a poner play, ¿vale? Desmontar Odio tener que ir uno a uno, ¿eh? No hay una opción aquí de objetos Desmontar objetos Gracias, señor Hostia, qué tonto eres Vale, desmontamos Así lo dejamos ya en almacenes Si os fijáis Se lo llevan al almacén Aquí veis el tío que lo deja por aquí Perfecto Entonces ya no tenemos que pagar las Venderlas y pagarlas de nuevo Ya sabéis Entonces vamos a hacerlo Lo más lento posible Porque estamos con los perros todos aquí tirados Y prefiero no liarla Entonces vamos aquí a cimientos Y vamos a hacer Espérate, vamos a planear Vamos a planear porque no sé cuántas casitas quería poner Entonces vamos a decir, por ejemplo Vamos a empezar con una cosa así, ¿vale? Vamos a empezar con una cosita así Y la entrada la vamos a hacer Aquí, ¿vale? Así Es más grande que la armería, tú Pero bueno Y las casitas de perra De perro No de perra Que no sé ni qué he dicho ahí Era de dos Así que dos Dos, dos Todo esto que habrían aquí un montón Pues Doce casitas de perros Voy a hacer otra hilera aquí O sea, si hago una hilera aquí Hago otra hilera aquí Y hago otra hilera aquí Me sobra ese espacio atrás Que preferiría Cerrarlo aquí, ¿no? Es que si no Si hago otra hilera Necesitaría dejar dos No, ¿qué hago? Dejando A ver, dejo un espacio o dos Entre casitas Ah, ya sé lo que podría hacer Espérate, espérate, espérate Cambio de planning Vale, vamos a dejar Espacios de uno ¿Vale? En principio Si no queda bien Pues ya lo cambiaríamos Aquí pondríamos Casetas Fila de casetas Fila de casetas Ya sabéis que cada dos Son una caseta Entonces Estas mirarían hacia este lado Y estas de aquí Mirarían hacia este lado Estas de aquí Mirarían hacia este lado Quizás sí que entonces Debería dejar un poco más de espacio En plan así Y en plan así Por lo En plan Dirac, por favor Por favor Hay que poner unos cuadraditos Tampoco es tan complicado Vale, más o menos Queda aquí un espacio Pequeñín Pero bien Y más o menos sería esto Si no, la otra opción sería Ponerlo aquí arriba Que también es una opción Pero entonces me quita aquí espacio Que quizás aprovecho más adelante Por ahora yo creo que lo mejor Es ponerse por aquí Ya veremos si en un futuro lo cambio Pero este sería un poco El objetivo Así que Vamos a poner Los cimientos Para empezar Todo esto Y todo esto Ahora sí que vamos a acelerar Que esto ya Bueno, necesitamos aquí caña Y vamos a poner Pues yo pondría Una puerta De cárcel Gran puerta de cárcel Para entrar con el perro Bien Espacioso Y tal Entonces vamos a dejar eso Y vamos a poner Pues lo que serían Todas las perreras Caben un montón Lo sé Pero también va a ser una prisión Bastante grande No tan grande como para tener Tantos perros Pero si cada perro Necesita una casita y tal Pues prefiero tener un montón ¿Vale? Que no falten Si entonces tengo que hacerlo Más pequeño Tengo que Dividirlo O sea, hacer la mitad Pues se hace la mitad No pasa nada, ¿no? Una cosa más pequeñita Quizás sí que debería empezar Pero entonces ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 18 Pues sí, ¿eh? Me sobran, ¿eh? Me sobran Vamos a tirar abajo la mitad Es que me sobran, tío Es demasiado Es una barbaridad No lo había visto Y nunca es tarde Para Para corregir un error Vale, vamos a hacer aquí Mierda Espérate No Quería yo cancelar O sea, quiero eliminar Las cavadoras para destruir el edificio ¿O cómo va eso? Demoler No lo sé Vale, a ver qué me hacen A ver qué he liado aquí Porque le he empezado a dar Sin control Como no sale una marca En plan demoler Y te sale marcado aquí y tal Vale, lo he demolido Vale, entonces vamos a hacer Cimientos Hormigón Y hacemos Lo que sería así A ver si me lo acepta como bueno Vamos a hacerlo más pequeñito Que quede más cuco Y hasta podemos hacer otra hilera, ¿eh? De casitas Vale Y aquí unas sillas podemos hacer O lo que sea Bien Esto ha quedado ya hecho Vamos a eliminar Lo que sería El tema planos Por aquí Quítalo, coño Gracias Y vamos a poner Ahora sí Las casetas de perro Y las casetas de perro Que... Epa Epa Concentración De duck Vale Tenemos ahí 16 para poner Había dicho que giraban con las agujas del reloj ¿Verdad? Entonces estaba... Espérate Ahora mira Hacia abajo ¿No? Sí Ahora mira hacia abajo Ahora Si va como las agujas del reloj Ahora La entrada mira hacia la izquierda Por lo tanto Aquí va bien Tiene un ruido como el de Minecraft De poner piedra No sé si lo recordáis No es el mismo Vale Y vamos a poner una más Así queda ya Todo muy cuco Abrir puerta Cerrojo Cerrojo abierto Venga Adelante caballeros Ahora Es simplemente ir al almacén Y comprar dos más Pero ir al almacén y colocarlas Bueno quizás hay que comprar más Porque eran 18 Y tenía 16 por la edad No son No son Serán más Serán más aún Porque había contado 18 Con las que hay marcadas Y he añadido dos más Por lo tanto Eran 16 las que tenía compradas Por lo tanto Hay que comprar cuatro más Y ya está Perfecto Ya tenemos una hilera entera Y ya lo vamos a asignar Porque así ya empezarán a descansar los perros Ahora que es de noche y tal Perrera Perrera Basta Esto Y esto ¿Qué le falta? Ya está ¿No? De vería de esta Quizás le ponemos un radiador Quizás sí Quizás no Quizás ponemos aquí una mini caldera Que sirva un poco a la almería Y que sirva un poco Míralos Madre mía Todo sobando aquí Ya basta por favor Dios santo Cuántos perros Pero cuántos perros he pillado ¿Vio? Oh Dios mío Estamos Pero esto es una barbaridad de perros Vale vamos a buscar la luz Me sobran bastante perros Vamos a despedir un poco A ver Sé que están sobando y tal Pero son perros Y soban a todas horas ¿Vale? Lo digo por experiencia Entonces da igual que haya luz Como que haya no Así que vamos a poner bastante Aunque estén sobando ahora mismo Es verdad La electricidad Pues ya está Por cierto que no Que no lo he dicho Pero muchísima gracia A todos los que habéis Ayudado con este Con este problemilla Que son de esas cosas Que no lo piensas Y Y es verdad ¿no? A veces Hace falta mirar aquí A ver qué cojones Pero si tú pones la casita sola Te debería decir El juego Debería ser lo suficientemente listo Como para decirte Eh Acuérdate Que las casetas de perros No tienen uso Si no están dentro de una perrera Que te salte un error En el objeto ¿Vale? Eso estaría muy bien La verdad A la vez Molaría poder desactivar Los de opciones Porque si quieres poner Una casita de perro aquí Para detallar Cosas de detalle Si quieres poner Sillas Como yo he puesto Por ejemplo Puse sillas aquí Que no sé si las usan Pero seguramente sí Pero aquí seguro que no usan las sillas Y me podría estar avisando ¿No? Esta silla de aquí no hace nada Pero poder desactivar El error este ¿no? Total Entonces vamos a retocar aquí un poco El terreno Como he construido aquí He perdido la hierba Que tenía puesta Etcétera, etcétera Me faltaba por aquí Pero bueno Como en el capítulo anterior Iba un poco mal de tiempo Pues la verdad es que Editándome fijé Y dije Bueno no pasa nada Porque iba bastante de culo Vale Vamos a quitar todo esto Que ya no nos sirve nada Y aquí vamos a empezar A quitar un poco de luces Porque sí que es verdad Que me pasa un poco Pero son luces Que iluminan bastante poco Y aquí no sé por qué Se ha quitado parte de la hierba No sé muy bien por qué Quizás había árboles No me acuerdo Pejo bueno Y nada Simplemente esto Me gustaría por cierto Primero quitar esta valla Y hacerla nueva ¿Vale? Porque esta valla aquí Me molesta Entonces vamos a Cimientos ¿No? Sería demoler paredes Que esto El juego lo entiende Como una pared Y vamos a eliminarlo ¿Vale? Y aquí lo mismo Todo esto Vamos a eliminarlo Que no nos sirve de nada Y estamos aquí Pues ensuciando un poco La visión de la cárcel Esto ha sido un perro Detectando un fucking tunnel Lo he dicho en inglés Porque soy muy bueno con esto No entiendo muy bien De dónde ven este túnel Pero vale A ver Un momento Voy a No me dice que pago nada ¿No? No No entiendo yo muy bien Este landerín Que me marca Ahora se ha quitado Quizás lo descubren Lo tapan automáticamente No tengo ni idea Pero esto es maravilloso Esto es maravilloso Y si pongo aquí un perro Me van a detectar Como nos sobran perros Voy a poner No, espérate No es esto Es despliegue Y patrulla de perros Perro Perro Oh, y ahora ya veis que se activa Con una luz Patrulla de perros Ya veis que se activan ¿Os acordáis que en el capítulo anterior Estaban todas grises? Ahora ya están verdes Perfecto tío Me alegro A ver si hay un perro disponible Que parece que es este Que irá ahí Y a ver si aquí Conseguimos ya Quitarnos Si os acordáis Si vamos a inteligencia Y vamos a robado a Que esto te dice De dónde viene todo El contrabando de la prisión Pues ya veis que aquí Me parece ¿Veis que están tirando por aquí? Me parece que no tengo prohibido Otra vez Porque he quitado paredes Seguramente No tengo prohibido El tema del acceso Así que vamos a quitarlo Logística No Era en despliegue Y No, sí que lo tengo puesto Pues entonces ¿Por qué llega por aquí? Bueno, da igual Vamos a hacer esto A ver Mientras hay el perro Que hemos puesto Vamos a Yo tiraría Directamente Bueno, vamos a desmontar Que tenemos almacenes Para algo Quien pase por la puerta Es el puto amo A ver si alguien pasa por Increíble gente Sois de verdad Muy buenos En vuestro trabajo Mira, este no puede pasar Lo habéis visto Que estaba ahí encallado No, no sé Por dónde ir Está cerrada Alguien me abre Por favor Súper desesperado ahí O desesperado No sé Creo que era una Una reclusa Una reclusa A ver Hierba Todo esto Todo esto Todo esto Y todo esto De aquí Y ahora nos Nos harán falta No sé si puedes poner Jardineros Como O sea Jardineros Porque sale la hierba Tan verde Y la otra No tan verde O sea Entiendo que hay nubes Quizás es un pequeño bug Se supone que esto es un bug No, es porque Es porque es más nueva Mentira No, es porque es más nueva Es porque Está nublado Y en principio El color es menos Saturado Al menos en exteriores Pero supongo que Si pones nueva la hierba Se pone el color automático Que es este verde Más brillante Yo creo que es eso Porque es un bug Bastante raro La verdad Bueno, ya veis que En la perrera Pues los perros Están sueltos Puta madre O sea Una vez están descansados Pero va bien esto Porque van haciendo turnos Lo veis Todo el rato Pues van cambiando Venden perros Descansan Y salen otros ¿No? Todo el rato ¿Veis? Uno que estaba aquí Aburriéndose Pero el otro ya Estaba O sea Que vamos Que la polla ¿Vale? Me he perdido ahí Mientras hablaba Me he perdido totalmente El hilo De mí mismo Ha sido precioso Ha sido muy bonito Vale Lo que vamos a hacer Lo que sí me gustaría Es cerrar esta zona ¿Vale? Porque tenemos una armería Y tenemos una perrera La perrera me parece Perfecto No hace falta mucha seguridad En una perrera que digamos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a Esto me gustaría también Pintar el suelo De algún tipo De color Pero es que Todos Todos son feos Quizás un suelo así De mosaico Piedra Grava Loseta No sé A ver No Esto es exteriores ¿Verdad? Podríamos probar La loseta de hormigón A ver que tal queda Yo qué sé Por probar que no se diga Y vamos a quitar el plano De aquí De la puerta Y vamos a Yo haría la loseta doble Tío La loseta Doble Loseta de hormigón Y vamos a ponerla Toda doble Hasta aquí Bien Entonces ya pues Solo queda Desearos una No Vamos a Tierra Vamos a hacer un caminito También por aquí Y también vamos a hacer Pues ya te diría Que un caminito Por aquí Un caminito Por allá Y esto ya pues queda Un plan Caminito Hasta aquí Y todo esto Vamos a ir pintándolo De Yegba Ahora que nos sobra Bastante el dinero Hasta aquí Porque aquí habrá un muro ¿Sabes? Entonces Pues eso Vale Bien Y esto A ver si consigo No pintar la zona Del camino Que va a pasar por aquí Eh Aquí no quería yo No Vale El sonidito Me encanta el sonidito De poner Yegba Es súper raro O sea No entiendo muy bien No No lo entiendo Lo que me jode Por ejemplo Es esto Si pongo hierba No me quiten los árboles Quiero decir Cuando pones hierba En tu jardín Imaginario Poca gente Tiene el placer De tener un jardín Pero cuando pones Hierba Artificial Que es esta Es este Bueno No tiene por qué ser artificial Simplemente la compras así En En grandes cantidades Y simplemente Crían la hierba Muy entre comillas Pillad de esta frase ¿Vale? Crían la hierba Hacen crecer la hierba Pero mola más Crían la hierba Que es lo primero Que me ha salido en mi cabeza Y mi cabeza es un lío Así que Bienvenidos a mi cabeza Crían la hierba Y después pues la enrollan Y la venden rápidamente Para que no se seque Así que Hierba criada En cautividad No sé por qué me pongo así ¿Veis el camino Que viene iluminado Dío? Anda que no Anda que no Esto empieza ya a pillar Colorines Esto ya empieza a pillar Un colorín que me gusta Las luces hay que cambiarlas Están súper descolocadas Pero bueno Vamos a hacer una cosa Este camino no me gusta Como sale de aquí Parece una cosa rara Algo amorfo Entonces Vamos a pillar Las losetas de hormigón Y que haga así Esa no es la ruta Más larga Cállate No me lo repitas Así mejor Y veis que tenemos Un poco marcados Los caminos A las zonas Estas muy secundarias De la prisión Son zonas que se entran Dos veces al año Si se estropean Y ya está Entonces pues queda ahí Curradete Bien Good Good to see ya No sé por qué me ha salido Esta frase Pero me ha salido Esta zona está muy desaprovechada Este almacén está muy mal Colocado aquí Porque mirad la prisión Lo grande que es Y hasta aquí Joder machodidas Por favor Poco de respeto A tus viewers Espero que no os moleste Un eructo Por favor Porque si no Vais muy mal preparados Para esta vida La cosa es un eructo Una radio Vale Una radio seria Una radio Coño Y esto es Mi puto canal de youtube O sea que no esperéis aquí Que no me tire eructo Ya me entendéis No esperéis lo mismo De mi Que de una televisión Vamos a Quitar luces O sea vamos a Como lo hago esto A ver No puedo venderlo Vamos a desmontar Vamos a desmontar luces A ver Gente Por favor Desmontarme todo esto Porque me está empezando A desesperar Vale Todo esto fuera Hasta aquí Vale Y todo esto también A tomar por culo Todas las luces fuera Exteriores No me gusta No me gusta vuestro resultado Mira 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 Que soso esto Me cago en la puta Vale entonces Vamos a poner Yo seguiría ¿no? Con el rollo Lo he quitado todo Para empezar de nuevo Y estar limpio ¿vale? Empezaría Seguiría empezando Con dos luces En lo que es la puerta Entonces ya pues sería Luz luz Aquí la esquinita Y luz 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 Aquí la esquinita Quizás una así Y ya está ¿no? Esto así Esto es la esquinita Aquí mucha luz Aquí Y aquí vamos a poner Pues luces un poco En solo un lado ¿no? Plana luz aquí Una Una luz aquí No un poco Un poquetín Y aquí estaba poniendo luz Al lado de toda la verja Que está bien Porque te ilumina un poco la zona Cosa que me gusta bastante Pero queda bastante mejor Y ahora se está haciendo de día Y ves que el color de la hierba Ahora está todo igual Pues ya está Porque ahora hace sol Oh sol y nubes ¿eh? Hace un poco un día Pues un poco Nubulado Hablando un poco así mal Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner un par Como ya había aquí Ya te diría que un par Está bien No Ahí no O quizás un poco más abajo Pero te... Ni se os ocurra Un poco más abajo Que van súper rápido En poner luces macho Son unos cracks Vale Esto Vamos a ponerlo un poco más por aquí Y vamos poniendo luces Luces en cada lado ¡Joder! Acabado otro curso De taseres Y madre mía Lo que me han gastado en un momento Vale Madre la huevos Que puto susto Digo ¿Qué he hecho ya? ¿Qué he hecho? ¿Qué debo al banco? A ver, cuéntame Cuéntame ¿Cómo te he ido? Vale Eh... Recemos para que todo esté bien De noche se verá mejor Y a ver si me quitáis Estas cajas de luces ¿Eh? Que estáis aquí en el almacén No, no hay nadie ¿Dónde está mi sobrero? Pues están haciendo cosas parece Están haciendo algo Mira, están por aquí arriba Vale, estos son jardineros Y... ¿Cómo encerramos esto? Lo encierro por aquí No lo sé, tío Es que ha quedado una cosa muy rara aquí Muy, muy rara Esta perrera seguramente la cambia No me termina de gustar Como está colocada, tío O sea, está todo aquí Bien encajadito y tal Y de golpeo una perrera aquí en medio No me termina Pero bueno Ya veremos Iremos viendo a medida que vaya creciendo la prisión Pues iremos viendo la forma que toma, ¿no? Quizás este almacén tampoco lo dejo aquí No tiene mucho sentido Pero ahora mismo Para repartir En estas... En estos bloques de celdas y tal Va bastante bien Entonces yo lo que empezaría Por cierto Es el bloque de celdas C C de Charlie Vamos a hacer aquí Pues un poco de hormigoncito Que esto nos cuesta pues 17.000 Y un poco más por aquí A ver, déjame por favor Por aquí, por aquí Tengo que hacerlo dos veces Y esto por aquí Y vamos a poner la puerta de cárcel ya Para que esto Para los cimientos quede todo bien puesto Pues hay que poner siempre una puerta de cárcel ¿Aquí qué? ¿Me pilláis mierdecillas? ¿O qué? Yo creo que sí, ¿no? Rápidamente huele al que viene por aquí ¿Sabes lo que te crees? Si viene un recluso Porque le han tirado aquí un móvil Se viene Y el perro cuando pasa Huele ahí un poco Ahora deberían aprovechar Este cambio de guardia Que es Que es lamentable Este cambio de guardia El cambio de guardia Se hace en el sitio de guardia No en la perrera Tomar por saco, compañeros Se ha hecho un poco listo A que parecéis nuevos En la prisión de Bedroom Y no es así Lleváis aquí ya unos años Lleváis 117 días Suficientes como para aprender esto Pero bueno Ya volvemos a tener aquí A nuestra Vigilante del K9 K9 no sé por qué No sé a qué viene el K9 Pero el K9 se usa como La patrulla canina, ¿no? Esto ha sonado a la serie de dibujitos, ¿no? Pero en serio es así Una patrulla policial canina, ¿no? En este caso Vale Tengo una ganas de abrir el otro comedor Porque queda tan raro esto aquí Pero bueno Vale, como veis Están empezando a construir, ¿verdad? Ya decía yo Porque escucho tanta mierda Porque están aquí haciendo La... Dios, ¿sabes? Esto va a ser enorme otra vez Lo que me da más palo Es no poder copiar todo esto A lo grande Y pegarlo Lo que puedes copiar Sí, hay una forma de copiar Pero te limita O sea, si yo quiero clonar esta zona ¿Veis qué? Ya no me deja tirar más Hacia los lados Y entonces Pues puedo clonar esta parte ¡Ish! Es muy limitado eso Debería ser bastante más grande Pero si no lo han hecho Es por algo Seguramente sea por alguna limitación Del motor Que usa el juego O alguna limitación ¿Por qué hay una casita aquí? Es porque lo... Estuve probando cosas, ¿no? Ya no me acuerdo, macho Y no hace... Bueno, ahora... Menos de una... Sí, menos de una semana Que... Que grabé el capítulo anterior Pero, macho Tengo una memoria de mierda En serio Me lo tengo que hacer mirar Muy fuerte Vale, tenemos aquí A gente encerrada Vamos a cerrojo abierto Y listo Lo que tienen que hacer es... Tienen que dar mucha vuelta Así que vamos a abrir aquí Una puerta de personal Para que puedan moverse mucho más rápido Antes tenían que ir aquí Entonces eso Mejor por aquí Y ya pues abriremos esta zona también O sea, digo El tema de la verja y tal Pues la pasaremos por aquí Y pasaremos por aquí la verja La verja ¿Cómo va el tema de...? Esto hay que ir fijándose Porque el despliegue Vale, solo personal No personal O sea, que aquí no puede entrar personal O sea, solo personal Me cago en la puta vida Que de verdad está muy tonto, ¿eh? Ni en la armería No puede entrar nadie Aquí tampoco puede entrar nadie En la cocina no puede entrar nadie Aquí tampoco Que es donde está la caldera Oficina sí Voy revisando Porque de vez en cuando Se me gira aquí cosas El taller sí El almacén no, obviamente Aquí tampoco Aquí tampoco Y aquí tampoco Son zonas que no hay nada Y prefiero que no entren Porque yo pensé Que van a hacer ahí Así que mejor que no entren Aquí ya les tengo dicho Que no entren Como veis Vale, tema de entregas Sí, porque es por donde llegan los presos Así que hay que permitir Hay un poco el acceso Y yo diría que nada más Yo diría que nada más Vale Pues ya está Ahora ya hemos revisado esto Como veis los avisos De temas De peligro Están bastante controlados Hay serios Problemas con el tema De las quejas Y los presos Los tengo con los registros Porque obviamente Tengo todo lleno De De esto De detectores de metales Vale, entonces Siempre están pasando por debajo De arcos de detectores Pero un montón O sea, constantemente Y eso lo que hace Es que haya falsas alarmas Falsos positivos Y que Registen a muchos presos Sin que realmente lleven Un objeto metálico Un objeto robado O lo que sea, ¿no? Este camino Hace un poco de vuelta, ¿no? Pero bueno, ya es así Vamos a dejarlo así Es como estos que he hecho por aquí Así vienen los jardineros Me quedan estas hierbas aquí ¿Por qué me molestan, tío? Ya, míralos Aquí llegan Pero pasan de aquí Por favor Esto Es muy feo No se ve el camino Señor Y se va Es que es muy grande la presión Muy grande Y hay que cuidar mucho terreno Ya digo No sé si hay trabajos de presos En el aspecto de De jardinería Para que me lo hagan los presos también Ya habéis visto Las horas de trabajo Que vienen un montón Pero quizás te vienen 15 presas A limpiar ahí A fregar todas, ¿no? Un montón O sea, te vienen Tipo así, ¿sabes? Todas de golpe Y te fregan ahí Todo el bloque de golpe Y se van Son súper rápidas Súper rápidas Y es el tipo de No sé que ha venido esto, la verdad Pero bueno A mí no me molaría nada Comer con un perro Dando zumos O desqueándote el ano, ¿no? Pero Tenemos Teníamos Espero que se solucione Tenemos Aún es actual la cosa Tenemos un serio problema Primero de agujeros Y segundo de De tema de De Contrabando, ¿sabes? O sea, es una locura Te quitan de todo Y La puto vasco A ver El tema de robado Un mechero aquí Hace 9 horas Así que Ya estaba el perro aquí Hace 9 horas, ¿eh? Así que a ver si me controláis Un poco más esto Aquí no sé Hace 2 horas Pero no pueden acceder aquí Quiero decir ¿Quién estaba aquí? ¿Cómo ¿Cómo ha entrado Y ha salido, loco? ¿Quién le ha abierto? Es lo que no entiendo Quizás ha aprovechado Es que no lo entiendo, tío Quizás lo ha llevado Algún trabajador No acabo de entender Muy bien El contrabando Pero bueno A ver Ahora que no vemos nada Es un buen momento Para empezar a A construir Pero es que no tengo Nada más que hacer La verdad O sea Si os soy sincero No tengo nada más Hay que hacer Y más o menos Quiero que el capítulo Al menos llegue a la media hora Así que Vamos a empezar a construir Aquí Lo que sería El bloqueo de celdas El C El C El C de cabaña Y Todo el tema de tuberías También hay que hacer Hay un montón de trabajo aquí ¿Vale? Por aquí Venga Rápido Ya digo Falta un poco de optimización A la hora de construir Cosas tan grandes como esta Y tan complejas Porque constantemente Tienes que estar dando clic Y aquí Aquí Quitar aquí Poner ahí ¿Sabes? Y el simple hecho De poder Copiar de una forma más Fácil Un Un edificio a otro Estaría muy chulo Puedes copiar salitas Pequenitas Celdas y tal Va muy bien Pero ya fuera de eso Ahí te limita un montón Pero bueno Tampoco hay nada El otro mundo O sea Esto lo construirás una vez Y ya después Pequeños arreglos que hacen ¿No? O sea No hay mucho más Que digas ahí Wow Estoy súper enfadado con esto Porque es una mierda No, 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 no No, 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 no Vale Estamos a punto Punto, punto, punto De acabar Ya ves que ahora Hablo para rellenar ¿Sabes? Estás aburriendo Pues te hablo Te hablo sin parar Aunque no te diga nada En verdad no te estoy diciendo nada Pero ¿Ves? No te estoy diciendo nada Pero a la vez te estoy diciendo Total Ya se hace de día Y este ya está construido Perfecto Eh Una para aquí gente Vale Entonces Vamos a empezar A pensar Y a recordar El tema de los servicios Como íbamos Vamos a empezar a tirar tuberías Que las tiraba Por debajo de los cables Hasta Vale Me acaban de sonar los cascos Un pitido que hace Cuando queda poca batería Tengo que Cambiarla Vale No cambiarla no O sea conectar los cascos Con un cable Y se cargan Vale Y después La caldera Vamos a La caldera ¿Dónde iría tío? Porque esto Hago efecto espejo O no No hago efecto espejo ¿Verdad? Pues nada Calderas de ahí Vale Y ya digo Os recomiendo Por cierto Si no lo sabíais Las calderas Conectarlas con los tubos gordos Porque entonces Sale ya con más potencia El agua caliente Ya sabéis que el agua El agua en general Si son con tuberías pequeñas Agua caliente Agua fría Sea agua caliente O sea agua fría Las dos Si van Tienen un límite O sea Tienen ciertos cuadraditos De estos ¿Vale? Cada cuadradito Va gastando un poco de potencia El agua Hasta que llega a un punto Que llega sin potencia Ya ¿Vale? El agua O sea ya no Ya no tiene más empuje Y se queda quieta Entonces Tenéis que vigilar eso Si conectáis la caldera A una tubería grande Tendrá más alcance Ese agua caliente ¿Vale? Que salga de la caldera Dicho esto Vamos a poner Lo que serían Las tuberías De las celdas Que eran plan De agua fría por ahora ¿Vale? Eran plan así Y así ¿Vale? A ver Voy a tener la chuleta aquí un poco ¿Vale? Quiero verlo Entonces no me voy a acercar mucho Era así ¿Verdad? Sí, los dos Y sacamos aquí Sacamos aquí Y vamos haciendo Cruzadas aquí ¿Vale? Y por el otro lado es Efecto espejo Aquí sí Vale Tiramos otra vez La tubería para acá Y lo mismo ¿A qué me ha pasado? No, está bien Vale Y lo mismo De este lado Perfecto El tema duchas ¿Cómo era? Era uno saliendo Es que aquí creo que aún está mal No, está bien las duchas ¿No? Está bien Vale Es que las duchas Las cambié Las iba a cambiar O sea, las hice de una forma Y al final las cambié Las optimicé un poco Vale Sale uno ¿No? Salen dos Entonces va hacia los lados ¿Vale? Tira para arriba Y da toda la vuelta Aquí va hacia abajo Hacia abajo Y aquí sale una Y yo diría que esto Está listo El tema de las tuberías aquí Y lo mismo Vamos a hacer En este lado de aquí Y aquí ya tengo La chuleta aquí cerca Así que Me puedo acercar un poco más Y hacia el lado Me dejaba Otra vez los cascos Voy a conectarlos Porque si no Me va a estar pitando Cada dos minutos Debe ser O una cosa así Y no me apetece A ver Listo Vale Pues por este lado Lo mismo Hasta aquí Y Tiramos tuberías Hacia lo que serían Los báteres aquí Y después las duchas Pues lo mismo Entra hasta aquí Da la vuelta A la vez que viene A este lado Y Aquí El pitorrito este Perfecto Pues esto sería El agua fría Entonces Vamos a poner ya Lo que es La caldera aquí ¿Vale? Vamos a tirar también Ya se ha dicho El cable eléctrico Que vamos a tirarlo Hasta este cuadrado De aquí Todo esto Quiero siempre hacerlo igual Porque así ya Siempre lo tengo igual Vale Y esto va de aquí Hasta aquí Y esto tira Hasta aquí Y lo mismo El otro lado Y lo mismo Por aquí Y lo mismo Por ahí Vale Perfecto Pues esto Que vayan haciendo Tu poco a poco Y después ya Pues será copiar La celda Y pegar Y faltarán las tuberías De agua caliente Otro túnel He encontrado Por los perros Puta madre Si señor La puta si me hacen Los túneles De aquí para allá ¿Vale? Es un poco más chungo Pero espero que los perros ¿Veis que están olisqueando Celdas y tal? Creo que están olisqueando Celdas ¿No? Tiene toda la pinta Por el icono Que sale en la celda Así que me alegro Un montón tío Porque eso significa Que vamos analizando Constantemente Todo Todo rastro de túnel De drogas De etc ¿No? Eso decía ¿No? A ver un momento Vamos a hacer un repaso Eh No era esto Era No No sé que era esto Fuck Ah no Era aquí ¿No? ¿Verdad? En Burocracia Tiene que sonar ahí como No Perros 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 Aquí Los perros también Son muy rápidos Lo que les permite Perseguir a los presos Con fatalidad Esto tengo que verlo tío Eh Olfatear El apestoso contrabando Apestosísimo De tu prisión Y detectar túneles Vale O sea Que detecta No solo drogas Sino todo el contrabando Cuchillos Móviles Yo que sé Hasta sabes Si te has hecho una paja El día anterior ¿Sabes? O sea Es súper Veloz El perro Olfate Olisqueando Olisqueando mejor Eh ¿Ya te acuerdas? ¿Para qué la prohibí? Quizás para que no se escapasen los presos Porque aprovechaban Y creo que sí O sea Era una puerta tan Que daba tan Fácilmente afuera Que la prohibí No sé No sé por qué Sigue aquí Supongo que para Para el tema De construcción Eh Habéis visto el taser ¿No? Habéis visto Qué rápido Han solucionado el problema Aquí aún se estarían pegando hostias Con la porra Para solucionarlo Ha sido sacar el puto taser Maravilloso Y creo que el perro También ha intervenido ahí Qué lástima Que no estuviera mirando Macho Quería ver ahí Tatatata En acción ¿Cómo lo decía? No, se me da igual Vale, aquí Castigada y herida A tomar por culo Chiquilla Piénsalo lo que has hecho, eh, piénsalo, piénsalo venga, piénsalo bueno, aún están colocando tanto cables como tuberías, va para largo esto que es bastante enorme aquí acaban de detectar, el perro acaba de detectar un móvil y era de esta chica, puta madre usted tiene un montón de efectivo, dice ahí, efectivo 306 dólares, te da un montón de información macho madre mía tú, sueño, tal esta chica mil, mil dólares no, un dólar, había leído mal de mil a un dólar va un poco de, un poco de diferencia, así que hay, pero te lo doy como válido, perfecto, me alegro perdón lo siento, de verdad que ahora, me tiro un eructo empiezo, ¿cómo se llama? hostia, no me saldrá, tío me sale en catalán el tema de cuando tienes sueño no me sale es muy simple lo sé, pero mi cabeza es muy enrevesada, de verdad que no, no quiero hacer así, pero me sale así ¿por qué hay una basura aquí? ¿quién es el hijo de puta que deja basura ahí? sin controlar aquí no voy a poner luces porque nada lo quito vale, entonces queda mal, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? es verdad sí vale, vamos a poner aquí sí, ¿eh? ¿cada cuánto las ponía? a ver uno, 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 uno vale, cada espérate, cada dos se dejaba dos en medio dame una luz no, cada tres vale perfecto pues cada tres empezamos aquí una aquí empezamos una no, estos son cada dos cada tres tres en medio ¿quién está riendo? como un loco claro que es un perro tú haciendo ¿no? ¿sí? ¿no? pues eso aquí no aquí bien a ver un momento todo esto también, ¿no? aunque sea provisional porque esto no se va a quedar así pero bueno por ahora me gustaría bastante aguantar así ¿por qué hablo así francés? no lo sé pero bueno, señor usted tranquilo relájese tenga usted un déjà vu ¿eh? o sea que viene el déjà vu pero sonaba francés y lo he dicho y es francés el déjà vu déjà vu ¿no? ¿verdad? déjà vu déjà vu algo da igual, no sé francés y no creo que aprenda así que da igual no pasa nada vale, pues esto ha sido Prison Arkite capítulo 18 hemos empezado empezado dame tiempo dame tiempo que hay curro hemos empezado el bloque C C de Catalonia o C de Caca no hace ni como te haya reído con esto tienes un serio problema es que es muy lamentable ¿por qué te ríes? he dicho he dicho espera que me acerco un poco he dicho Caca y te has reído con una palabra de cuatro putas letras que se repiten se repiten ordenadamente además K y K o sea se repiten y te recuerdan automáticamente a la suciedad a lo peor del ser humano que es sacar por el ano mierda sobras que no va a hacer nada con ellas y tiene que lidiar con ese puto paquete diariamente hay gente que no hay gente que cada dos días dice yo cada dos días y yo le digo tú tú tienes un problema pasta de velar de mierda estamos en una prisión que cojones nada más yo espero que te haya gustado mucho y que hoy ya que estamos con el tema hayas cagado a gusto si no has cagado a gusto es que aún tienes que cagar por lo tanto te deseo mucha suerte en ese en ese empleo a tiempo completo que nos otra vez el taser vámonos aún queda gente sin taser macho pero dentro de poco tendremos toda la prisión tasereada ¿vale? con perros en todos lados aquí también va a haber perros obviamente y esto ha sido Prisma Architect dejando ya mierdas al lado literalmente espero que os haya gustado mucho este capítulo espero que hayáis tenido y estéis teniendo un feliz viernes y nos vemos este fin de semana a ver si ¿qué ha pasado aquí? iba a despedir pero ¿qué ha pasado aquí? ha muerto alguien o sea parece un acuchillamiento no sé hay tres detenidas estas duchas son un problema que vamos a lidiar muy rápidamente con ello con esto ¿vale? vamos a solucionar un poco el problema de estas duchas que son súper apretadas o sea es demasiado poco entonces aquí ya vi ya hice no vi ya hice justamente las duchas necesarias para cada mujer o sea cada mujer tiene una ducha aquí ¿vale? y ya que ya se lo monten si quieren tener siempre la misma ellas hasta que se van de la prisión pues que la tengan que se ordenen a su rollo y ahí ya no me meto pero aquí no hay suficientes duchas como para todas las mujeres de este bloque entonces se pelean y hay más hay más líos ahí ¿no? pero nada son muy secundarios solo ha muerto una chica hoy quiero decir que no pasa nada es lo normal en mi prisión ¿eh? ¿alguien se ha escapado? ¿qué cojones? hay que someter a aislamiento a este recluso pero no hay celdas de aislamiento disponibles ¿en serio tío? ¿en serio? hay tantísima gente en aislamiento ¿pero qué cojones? ¿tiene que hacer el aislamiento más grande? bueno que se espere esa mujer yo que sé yo no puedo hacer nada ¿vale? o sea no me pides aquí que 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 a ver a abrir perfecto que estaba la pobre médico ahí esperando ¿vale? pues ahora sí venga basta basta ya ¿arreglar me dice? espérate arreglar tú madre mía a ver puerta hay que arreglar las cosas Dios treinta y pico aquí no aquí sí yo no sabía que había que arreglar cosas o sea sí que sabía que rompían las cosas pero no todo ¿eh? porque es aquí que que estropean esto porque están súper locos y y encerrados aquí tanto tiempo pues quizás se se hablo en masculino cuando son mujeres ¿sabes? todo pero no sé es un lío mental que tengo que no me no me acabo de acostumbrar al hecho de tener una prisión de mujeres porque siempre que he jugado este juego era de hombres y tal y siempre siempre llevaba no sé me he acostumbrado a llamarlo preso pero bueno lo dejamos por aquí con esta prisión de mujeres nada más espero que eso eso no he hecho eso que acabéis de disfrutar del viernes venga adiós adiós